El nuevo corredor vial Valledupar-La Paz será entregado el próximo 31 de julio, así lo aseguró el director general de Invías en su más reciente visita a la capital del Cesar. El Instituto Nacional de Vías Sin Vías invierte más de 170 mil millones de pesos para la construcción de la nueva doble calzada entre Valledupar y La Paz en el departamento del Cesar. Con el objetivo de inspeccionar el correcto avance de estas obras, el director general de la entidad, Juan Esteban Gil Chavarría, recorrió el corredor en compañía de contratistas, interventores, gremios y autoridades locales. La primera parada se realizó entre los kilómetros 6 y 9 de la Nueva Vía, donde el ingeniero Gil Chavarría inspeccionó las obras de pavimentación de este tramo y donde afirmó que este proyecto será entregado en su totalidad durante el actual gobierno. El segundo punto que se inspeccionó fue el puente Rafael Escalona en el kilómetro 5, ubicado sobre el río Cesar, donde el instituto lleva a cabo actividades para repotenciar la infraestructura que se encontraba totalmente abandonada y que gracias a este proyecto se recuperó. Este proyecto que hace parte del programa Compromiso por Colombia contribuye con el desarrollo de la región y la generación de empleo, mejorando las condiciones de vida de más de 1.700 puestos de trabajo, llegando a las regiones con obras que construyen paz con legalidad. Esta nueva vía de 10 kilómetros de longitud, la cual fue un compromiso del presidente de la República, trabajada de la mano de nuestra gobernación, de nuestras alcaldías, hoy es una realidad, ya llevamos el 50% de avance de la obra y estamos con el alcalde, con el gobernador, con nuestros alcaldes, nuestros vendedores, los gremios, realizando un recorrido verificando el avance de la obra, la cual esperamos que el presidente de la República la entregue antes de terminar su mandato. La última parada de la jornada se realizó en Valledupar, donde el director encabezó una mesa técnica y de socialización de los proyectos de inversiones que se hacen en el departamento, donde con recursos por más de 842 mil millones de pesos, la entidad mejoró la movilidad en corredores clave como San Alberto, San Roque, que hace parte de la troncal del Magdalena Medio, entre otras vías. Hoy celebramos este recorrido de vías, liderado por el director nacional de Invías, acompañado por los alcaldes, vedores ciudadanos, comunidad en general, donde se evidencia un importante avance, una inversión del gobierno del presidente Duque por más de 170 mil millones de pesos, hoy evidenciamos que la primera calzada lleva un 50% de avance y adicionalmente nos da una muy buena noticia el director, nos dice que ya se encuentran asegurados los recursos para la segunda calzada y para la ciclorruta. Asimismo, esto nos permitirá a nosotros como departamento tener una visión integral, una planificación regional en función de ese intercambio Valledupar-La Paz con ese intercambio del área metropolitana de Valledupar y por supuesto los beneficios de esta vía son muy importantes. Como parte del Compromiso por Colombia, la estrategia que tiene como objetivo reactivar social y económicamente al país afectado por la pandemia de la COVID-19, en el Cesar, la entidad también ejecuta el proyecto Cuatro Vientos Codazzi con el que se logrará la pavimentación total de este corredor, el cual también será puesto al servicio durante el actual periodo de gobierno. En materia de vías regionales y red terciaria, el INVIA realiza el acompañamiento técnico de 32 proyectos mediante los cuales se hacen obras de mejoramiento y rehabilitación a 132 kilómetros de vías de 25 municipios por 152 mil 400 millones de pesos. Esas actividades permiten una conexión eficiente de los campesinos del Cesar con los principales centros de producción y sus servicios. ...de esta vía que está ya en más del 50%, que va a ser de gran, o que ya se convirtió en tener esa gran importancia para no solamente para el municipio de La Paz y Valledupar, sino para el área metropolitana, el sur del Cesar, el sur de La Guajira. ¡Evita el robo de tu vehículo! Diagonal 18 de 2050 ¡Los Caciques!